Un barco pirata navega por aguas peligrosas. ¿Podrán encontrar el tesoro escondido? ¡Tierra a la vista! ¡Llegamos a la isla del tesoro! Unos bravos nativos los ven y se defienden del invasor. ¡Preparen los cañones! ¡Fuego! Desde el barco responden el ataque mientras se acercan a tierra firme. El barco pirata es genial. Viene con accesorios increíbles, cañones en cubierta, velas gigantes y hasta una bodega para guardar los tesoros. Los piratas están bien preparados y finalmente conquistan la isla. ¡Tenemos el mapa! ¡Hora de buscar el tesoro! Al llegar al escondite... ¡Wow! ¡Está lleno de joyas! La línea piratas de Playmobil está buenísima. Una balsa para los mares calmos, espadas, antorchas y personajes alucinantes. ¡Bravo, mis valientes! ¡Llevemos el tesoro al barco! Los piratas de Playmobil levan anclas y zarpan hacia nuevas aventuras. ¡Gracias!